Alejandro Gaviria dice que el presidente Gustavo Petro no es una víctima de la corrupción. El exfuncionario cuestionó al jefe de estado por los escándalos que han rodeado a su gobierno y le atribuyó la responsabilidad de los hechos. El exministro de educación Alejandro Gaviria dedicó una nueva crítica al presidente Gustavo Petro al que lo señaló de ser responsable de los casos de corrupción que han surgido en su administración, señalando que sus decisiones en su opinión han propiciado ese tipo de hechos. El presidente Gustavo Petro no es una víctima de la corrupción. Los hechos de corrupción conocidos por el país son una consecuencia directa de acciones deliberadas de su gobierno, señaló Gaviria a través de un video que publicó en sus redes sociales. El exfuncionario hizo un listado de las cuatro razones por las que sostiene que el presidente debe hacerse responsable de los delitos contra el patrimonio público que se han conocido en su gobierno. Primero, las alianzas políticas de su gobierno han sido clientelistas, no programáticas. Sostuvo, a pesar de haber sido uno de los primeros aliados del mandatario, ahora vuelto crítico. El exministro de educación cuestionó también el manejo del servicio diplomático y señaló al mandatario utilizar las embajadas como escondite para que algunos funcionarios acusados de corrupción tengan fuerza. Uno de sus nombramientos más cuestionados en la política exterior es Armando Veretti, que pese a las acusaciones, incluso internas, ha sido nombrado dos veces embajador. El desorden de su gobierno, la inestabilidad de sus funcionarios, la ausencia de programas y proyectos ha generado muchas oportunidades para la corrupción, afirmó Gaviria y agregó. La idea de que mantener el poder es el objetivo preponderante que está por encima de todo, ha convertido la corrupción en los ojos y mentes de mucha gente, de sus funcionarios aliados políticos en un mal menor. Uno de los mayores escándalos de corrupción que han rodeado al gobierno de Petro es lo ocurrido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, en el que el mandatario reconoció su responsabilidad por haber nombrado a Olmedo López como director. Sin embargo, el presidente ha animado a haber conocido lo que ocurría al interior de la entidad. Este 19 de mayo, a través de su cuenta de X, el mandatario desmitió haber recibido una supuesta advertencia, según informó Cambio, del peligro que representaba Schneider Pinilla como subdirector, el ahora principal testigo del caso. Las críticas de Gaviria a Petro El ex ministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria ha criticado durante la implementación del nuevo sistema de salud para el magisterio, afirmando que hubo una evidente improvisación, y que el modelo podría ser no ético. El exfuncionario sostiene que los maestros han sido instrumentalizados y convertidos en sujetos de un experimento. Callaron a las organizaciones sindicales que, es un hecho imperdonable, se convirtieron en cómplices de unas decisiones que han puesto en riesgo la vida de muchos afiliados, añadió Gaviria en X. La situación se describe como crítica por cuenta de varios pacientes que aseguraron que han tenido dificultades para acceder a los servicios. La FIU Previsora, encargada de la administración del nuevo modelo, enfrenta una creciente presión para mejorar el servicio y resolver los problemas reportados. Ante la situación, el Fondo del Magisterio administrado por FIU Previsora propuso, a través de una circular, que los maestros sean atendidos por las IPS públicas y privadas, así como sus familias, con el fin de resolver las barreras de acceso que se han experimentado con el cambio de modelo. Para Gaviria, esa decisión crea un escenario que pone en peligro los recursos públicos. En los años 90, el Seguro Social hizo lo mismo. No autorizaciones y red abierta. El resultado, corrupción rampante y quiebra. Una locura. Esto va a salir muy mal. La lucha contra la corrupción del gobierno cada vez parece más un esfuerzo, deliberado o no, por aumentarla, escribió en sus redes sociales.